En el siguiente ejercicio nos piden calcular X más Y Acá está, son los exponentes, ¿no? Muy bien, vamos a hallar entonces X más Y E es energía, V es la velocidad y M es la masa Bien, primero vamos a comenzar con las magnitudes fundamentales Tenemos acá la magnitud masa Y su dimensión sería la M mayúscula La otra magnitud que tenemos es la longitud Y su magnitud sería la L mayúscula Y la otra magnitud que tenemos sería el tiempo Y su magnitud es la T mayúscula De aquí van a salir a las derivadas Por ejemplo, la derivada viene a ser la mezcla de ellos Vamos a hallar la velocidad Bien, ¿qué cosa es la velocidad? Distancia entre tiempos, ¿no? Ahora le sacamos dimensión a cada miembro Y vamos a tener la dimensión de la velocidad es igual La dimensión entre cada uno La dimensión de la distancia dividido entre la dimensión del tiempo La dimensión de la velocidad ¿A qué sería igual? La dimensión de la distancia La distancia es una longitud Por lo tanto sería L Sobre dimensión del tiempo Y el tiempo es T mayúscula A Dimensión de la velocidad es igual a L Y este T que está en la parte de abajo Para que se vaya arriba iría como menos uno ¿Sí? Hay que cambiarle el signo nada más Ahí está Muy bien Ya hicimos el de la velocidad Ahora Estos dos ya están Falta de la energía Vamos a completarle por acá Por el costadito nomás Energía entonces Bien ¿Qué cosa es la energía? La energía es El trabajo que va a necesitar un cuerpo Bueno El trabajo es la energía que va a necesitar un cuerpo para realizarlo Entonces Serían iguales las ecuaciones dimensionales Así que lo vamos a igualar Y sabemos que el trabajo Es Fuerza por distancia ¿Sí? Además sabemos que la fuerza Es la masa Multiplicada por la aceleración Además nosotros sabemos que la aceleración Es la variación de la velocidad O sea la velocidad Vamos a poner entre el tiempo Por la Distancia Listo Agarramos Ecuación dimensional a cada uno A cada miembro Y nos quedaría así ¿No? La dimensión de la energía Es igual a la dimensión de la masa Por la dimensión de la velocidad Sobre La dimensión del tiempo Por la dimensión de la distancia La dimensión de la energía Queda igual La dimensión de la masa Es M mayúscula La dimensión de la velocidad Lo acabo de hallar Es L Por T a la menos uno Y la dimensión de una distancia O sea de la longitud Es L mayúscula Sobre Y la dimensión que está abajo Es la del tiempo Que sería T mayúscula La dimensión de la energía Sería igual M se copia ¿Cuáles son las bases iguales? L y L Yo multiplico L por L Y me va a dar L al cuadrado Y T a la menos uno Menos el uno Que está acá de exponente Acuérdate que cuando se están dividiendo Se restan los exponentes Menos uno Menos uno Menos dos Muy bien Entonces acá tenemos La ecuación dimensional De la energía Ahora sí Regresamos al problema Por fin lo vamos a solucionar No habíamos solucionado el problema Por si acaso Solamente habíamos hallado Las dimensiones Que íbamos a utilizar Bien Energía por acá Y por acá Dimensión Perdón Y nos queda La dimensión de la energía Es igual A la dimensión de M Que viene a ser la masa Elevada al exponente X Por la dimensión de V Que viene a ser la velocidad Elevada al exponente Y Todo dividido entre La dimensión de 2 Ahí está Entonces La dimensión de la energía Ya sé Es M Por L al cuadrado Por T a la menos 2 La dimensión de la masa Acá está Es M mayúscula Pero no te olvides De su exponente Que es X Por La dimensión de la velocidad Es L por T a la menos 1 Y no te olvides De su exponente Que es Y O sea Todo elevado a la Y Dividido entre La dimensión de 2 Pero la dimensión De cualquier número Es 1 Así que prácticamente No se va a operar ahí Bien Nos quedamos M L al cuadrado T a la menos 2 Es igual M a la X Y el Y Es un exponente Y acá hay un paréntesis De por medio Ese exponente Va a entrar a cada uno Y va a quedar De la siguiente forma L Elevado a la Y Y T Y cuando los dos Tienen exponentes Se multiplican Porque el paréntesis Me va a indicar Que es una multiplicación Menos 1 por Y Menos Y Listo Ya está ya Ya está hecho todo Acá tengo M Y acá tengo M ¿Qué exponente Tiene el M acá? ¿Y qué exponente Tiene el M acá? Profesor Acá el X Y acá No hay nada ¿Qué? ¿Cero? No Cuando no hay nada Es 1 Ya No te olvides Ay perdón He borrado No hay nada Sería el 1 Por lo tanto El X Valdría 1 Ahora Lo que hemos hecho así Lo mismo hacemos con el L Mira Tenemos acá L cuadrado Y L a la Y L a la 2 Y L a la Y Si nosotros igualamos Se igualan simplemente Los exponentes ¿Cuánto valdría Y Entonces por el método del ojo? Y valdría 2 Listo ¿Qué me piden calcular? X más Y Por lo tanto X más Y Sería 1 más 2 3 La clave La CD Se fue con el otro ¿No? ¿No? ¿No?